Así es, Mareale, claro que sí, taticos, estamos acá nada más y nada menos que con el parche. Están estrenando canción No Empiece, no empiece, marica. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo es la gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Duro, 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 creo que sí. Qué chiva, pero necesito hacernos acá. Qué putería, usan unos cracks ustedes. Qué chiva, chévere. Hey, bro, me gusta tu pelo. Sí, me lo hice porque, básicamente por usted, es que chiva el pelo también. Sonó groupie, pero sí, es así, es real. Y tenemos los mismos zapatos y todo. Loco, loco, loco. Gracias por la invitación, sí. Venga, pero en todo el recorrido, ustedes son muy cracks, de verdad, mucho. Son divinos. ¿De dónde salió toda la canción? O sea, estás tan loco, o sea, ¿un merengue? En esta época de reggaetón, un merengue. O sea, ¿cómo es la historia de esa canción hoy? La canción es la historia. Ay, bueno, pues es una historia bastante peculiar y todo. Sí. Íbamos para un evento importante. Yo en una limosina y él acostumbra a quedarse dormido. Entonces, yo le decía como, no empiece otra vez. Ay, no empiece, marica. No empiece, marica. Ay, no empiece. No empiece, marica. Ay, no empiece. No empiece, marica. No empiece. Y ahí, ahí nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era un hit merenguero. ¿Ya? Sí. Y, pues nada, todo empezó a fluir. Conocimos muchos artistas, músicos muy grandes. Y, básicamente, nos ganamos un Grammy. Un Grammy. Un Grammy. Un Grammy. Sí. Un Grammy. Como mejor canción digital del año. ¡Nah! Qué chimba, qué chimba. Te doy una pregunta. O sea, ¿esa será su única canción o van a llevar más allá a su carrera musical? ¿No? Sí, hemos pensado en expandir el proyecto. Hace poquito hablamos con Marc. Con Marc Anthony. Marc Anthony. Sí, 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 sí. En serio, él. Y, nada, pues el proyecto, obviamente, de poner el género, o sea, sin embargo. Quería hacer como un remix. Quería hacer como una especie de remix. ¿Les contamos lo de Mauro? ¿Mauro? ¿Cuál Mauro? Picotto. Sí. Nos llamó, fue el que nos más interesó, porque dijo como, ¿por qué no exploran un poco, de pronto, otro género? Y, entonces, yo creería que nuestro próximo hit vendría siendo ya un trance. Un trance. Sí, sí, sí. Están fritos. Pero, venga, impresionante como lo que dicen también las malas lenguas, ¿no? Uy, 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 sí. Se volvieron por ahí parqueaditos. Yo creo que fino. Dice que con dos latinas. Uy. ¿Cómo? ¿Cuál? Uy, 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 uy. ¿Cuál foto? ¿Cómo así? Sí, cómo así. Nada más y nada menos que con Selena Gómez y Demi Lovato. O sea... Pero venga, Demi no está... Ah, sí, sí, pero es que lo que pasa es que la noche se escaló, ¿no? Se escaló un poquito, pero nada fuera de control. Fue bastante divertido. Reusosable. Reusosable, sí. Bastante divertido, sí. Para que les digo que no. Nos conocimos en una fiesta. Son muy parceras, son muy panas. Muy latinas. Sí, latinas. Son muy chéveres ellas, son bacanas. Pusieron a Luis Guerra y no, ya pues nos contagiamos todos. No, pues perritos. Envidia de la buena. Y pues nada, creo que eso fue todo por hoy. No, yo sí quisiera decirles algo. Homitar, ¿no te vas a lanzar un temita ahí de no empiece, weón, con nosotros? Vamos a... Sí, que se canten ahí un pedacito. Ay, no empiece, marica. Ay, no empiece, weón. Ay, no empiece, weón. No empiece, weón. No empiece. No empiece, weón. 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 Sí, sí, no empiece, weón. No empiece, weón. No empiece, weón. No empiece, weón. Sí, sí, sí. No empiece, weón. Bien, no es crack. Duro. Aplauso para los males. Duro, duro.